¿Qué es el problema de la difusión de noticias? ¿Qué es el problema de la difusión de noticias? El ejemplo arrastra, se dice, y si el ejemplo se pone desde los más altos niveles de la vida política y social de México, pues esto permea hacia todos los demás niveles. Y necesitamos que los gobernantes sean ejemplificadores de la aplicación de la justicia, de la observación de las normas y de la convivencia en Sanapaz. Si eso se da, yo creo que podemos avanzar. El problema es que no vemos signos alentadores sobre ese particular. La materia fiscal nos acerca un poco con el PAN, sin embargo nos separa desde el momento en que para nosotros lo más importante es que en el caso de la materia fiscal se beneficie a los sectores de menores ingresos. Nosotros estamos proponiendo que se revise el asunto del régimen de incorporación fiscal, el llamado RIF, para establecer esquemas distintos de trato para aquellas personas que no van a tener posibilidad de cumplimiento de obligaciones a través del uso de los medios electrónicos y otros medios que se les imponen, precisamente por su precariedad. Yo creo que tenemos que volver un poco a los esquemas del régimen de pequeños contribuyentes, los llamados RPECOS, para aquellos estratos que no pueden cumplir de la manera en que la norma fiscal lo establece. En tanto que hay otros partidos que están planteando esquemas que para nosotros no son de trascendencia, porque la izquierda siempre buscará que el mayor beneficio vaya para los contribuyentes pequeños, los contribuyentes medianos, los medianos profesionistas, a los que de verdad se les contrato distinto. Hemos acordado que se reduzca el gasto de una manera sustantiva en lo que son las instancias de gobierno en la Cámara. Esto es la Junta de Coordinación Política, el Comité de Administración y otro comité que relaciona a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva. Nos parece que es importante hacer una ejemplificación en la Cámara de Diputados acerca de la reducción del gasto y me parece mejor todavía que el acuerdo que tomamos sea efectivo en el sentido de que se aplique esa reducción del gasto a etiquetación en materia educativa, porque eso fue lo que acordamos. Vamos a reducir el gasto de manera sustancial, pero vamos a aplicarlo a la materia educativa, que es lo que debemos impulsar a nuestro juicio en este momento en el país. Se está manejando un precio de 50 dólares para el barril de petróleo. Me parece que hay que revisarlo porque de acuerdo con los cálculos que la propia Secretaría hace, el precio es de 54.7, entonces nos llama la atención que lo estén disminuyendo. Por otra parte, vuelvo a insistir sobre el asunto del planteamiento que hace la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación para el efecto de instrumentar un mecanismo de lotería fiscal. Me parece que no es serio el planteamiento y que es muy al azar. Yo preferiría, y desde luego la Reacción Parlamentaria tiene una propuesta que va a presentar en breves días, para plantear esquemas más serios, como pudieran ser los monederos fiscales, que creo que pueden tener mucha más viabilidad y además certeza, porque una lotería fiscal para beneficiar a un contribuyente, me parece que no le da certeza, lo mantiene en una expectativa de beneficio que no necesariamente se va a cumplir. Ahora, el hecho de que no se abra esa posibilidad de la lotería fiscal para amas de casa, para personas que no están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, pues no le da ninguna seguridad, porque gran parte de las personas que realizan el gasto, pues son personas que no están inscritas necesariamente en el Registro Federal de Contribuyentes. Hablo de las amas de casa, por ejemplo, de las personas en lo común. Entonces, yo creo que hay que afinar varias de las propuestas que está haciendo la Secretaría de Hacienda y darle mayor viabilidad y sobre todo mayor seguridad.